¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el video de hoy tenemos un drama week, ey, drama, drama week, ey, drama week, drama, drama week, ey. Así que sin más, bros and sisters, let's just get started. Vamos a empezar con Paula Echevarría. ¿Qué pasa con la Pau Eche? La chiquis ha querido unir al grupo de las emprendedoras, algo que como bien sabéis yo apoyo a Miggis hasta el final. Mi único problema es con el tema de los precios, el cash cash. Si tus precios son lógicos y normal, puntito en la boca. Si no, amigui, el dedito en la llaga 24-7. Su marca de ropa se llama Space Flamingo, algo que para mí, sinceramente, poca relación con ella. El nombre no le pega mucho a ella. El Flamingo, ¿por qué? El Space, ¿por qué? El punto en relación, she's nowhere to be found, to be honest. Pero, vamos a ver qué vende la Echevarría. La Echevarría, pues aquí vende un poquito de todo. Te vende zapatos, sudaderas, bikers, de todo. Vamos a ver si la gente normal nos lo podemos permitir. Vale, vemos unas bambas, unas bambas que están por 97 euros. A ver qué tienen estas bambas para tener este precio. Son un estilo muy Gucci, tubiones, los parches, la marca de detrás... Es una mezcla entre las Stan Smith, marca Adidas, y las Gucci de hoy en día que se ven en todos lados. O sea, muy original que, digamos, yo personalmente no lo veo. Por ese precio, cojo mis dineros y me voy a la Adidas, me compro mis Stan Smith, ¿por cuánto? Por 60 euros. Pero 97 euros por unos zapatos que tampoco tienen nada de especial y que es una mezcla de las zapatillas Gucci, las zapatillas Adidas, Stan Smith, she's by. Yo no me lo gastaría. Tenemos una sudadera gris, muy normal, con su capucha y con su stamp y con el nombre de la marca. 99 euros. Hostia, too much. Un pañuelo, 48 euros. Perdona, este pañuelo que tiene, ¿qué es de oro? Unas sneakers, que estas son muy Alexander McQueen, por 119 euros. Amigas, excuse me. Y bueno, la biker. La biker de la discordia de la que todo el mundo está hablando. 462 euros. Y Yves Saint Laurent, ni Guess, ni Michael Kors. Ropa que te puedes encontrar en Zara, Mango, Stradi, quiero decir, no es nada del otro mundo. Creo que los precios son muy exagerados. I'm flipping. Mi opinión. Creo que la ropa es ropa que te puedes encontrar en cualquier lado. No tiene tampoco aquí nada especial para tener esos precios, en mi opinión. Las zapatillas, me repito, es una mezcla entre Gucci, Alexander McQueen y Adidas. Tampoco hay innovado, quiero decir. Al final del día se ha abierto una tienda online donde tiene cosas que puedes encontrar en cualquier lado. Pero seguimos. Apartando esto, no sé si os acordaréis de hace unos años, que hubo una polémica con todo el tema de que Paula Echevarria copiaba a las bloggers como Sincerly Jules, Kiara Ferragni, Megui Mir Salei, etc. Y de esto nació el hashtag CopiPaula. Parece que esta mujer pues realmente se siente muy inspirada por gente como Kiara Ferragni, hasta el punto en que el logo es muy parecido al de Kiara Ferragni, el rosita es muy parecido al de Kiara Ferragni, y el flamingo es muy parecido a la marca de ropa de Kiara Ferragni. ¿Qué dices, Paula Echevarria, hija mía? Yo pensaba que todo el CopiPaula ya había quedado atrás, pero ve que no, esto es la vuelta más fuerte que nunca, amiga. Fuerte que nunca en el sentido de que los precios están así, y la calidad tampoco es para tirar cohetes. Mis ojos lo ven, no hace falta que yo lo palpe, que yo ya, amiguis, lo calo así rápido todo. Está muy bien que la chica, aparte de ser actriz, pues quiera también ser empresaria. Pero si hacemos las cosas, vamos a hacerlas bien. Tú no puedes estrenarte en este nuevo mundo plagiando, copiando, robando ideas by the face, amiga. Pero bueno, amiguis, vamos a ver la comparativa. A mí ya, amiguis, cualquier día de estos me da algo. Bueno, vamos allá. Anda, sí, la copiada de las letras es muy heavy, mismo color rosa, mismo tipo de letra. Cualquier grafólogo de reputación media nos daría la razón, es obvio que sus logos son similares. Este es el logo de la colección de Paula, y esta es Kiara con una de sus sudaderas. ¿Es parecido? Hombre, totalmente. Ojo a esta sudadera de Paula. Sí, tiene un flamenco rosa, un flamenco que curiosamente existe en la colección de Kiara. Sudadera de Paula, top de Kiara. Sudadera de Paula, top de Kiara. Ajá, está claro, a las dos les flipa el rosa, para tope con el rosa. Como habréis comprobado, las similitudes son bastante obvias. Yo soy de estas que piensa que si vas a hacer algo, hazlo bien. Sea original, sea creativa, si no, contrata gente que te haga la faena y tú solo pones el cash. Pero eso de copiar a gente, que se rompe el coco, me parece muy feo, la verdad. Es que a mí estas cosas me indignan. Uno, nos vendes una colección de ropa súper normal, con ropa súper normal, a precios de locos. Y segundo, encima te copias. Es como, ¿tu mérito dónde está? Que no me haya dejado yo en una chupa, que en el Zara me la venden a 20 euros. ¿461? Ajá. Pero bueno, seguimos con el drama de María Pombo y Carolina Herrera. Como bien comenté, Carolina Herrera hizo un comentario referente a las influencers, algo que nuestra amiga María Pombo contestó, diciendo que, pues la chiqui no tenía mucha idea. Si queréis saber más detalladamente qué fue lo que dijo y demás, que os dejaré el link aquí, y os podéis poner al día, y luego si queréis veis este. O a Miggy os lo montáis como queráis, porque esto es muy interesante. En mitad, otra bloguera publicó una foto con el perfume de Carolina Herrera, que todos entendemos que es una colaboración. Chiqui, te doy mi perfume, entonces es una foto. Y tus followers ya se encargan de soltar la lanita y comprar mi perfume. Algo que a María Pombo parece que le picó porque dijo, Amiggy, nos estabas soltando shade a las influencers, ¿por qué contratas a una? Dejó su comentario diciendo lo siguiente, cuando Carolina Herrera no le gustan las influencers y no las entiende, pero las sigue contratando, algo estaremos haciendo bien. Tengo que decir que en este vídeo de Carolina Herrera, Carolina Herrera no criticó a las chicas, simplemente lo que dice es que ella preguntó qué hora era porque las chicas iban muy de noche y que la otra persona con la que ella iba le dijo que son influencers que se dedican, pues eso, a ponerse todo lo que le dan. Pero Carolina Herrera no dijo que ella pensara eso. Aunque, por otro lado, cuando yo vi que habían varias influencers que promocionaban este perfume de Carolina Herrera, pensé, ostras, por lo tanto aquí las dos tienen su puntito. Aquí yo a las dos las entiendo. Seguimos con Susana Megan, la novia de Manu, mujeres, hombres y viceversa, mujeres, hombres y viceversa world. El tema es que Susana hizo un vídeo donde hablaba de una intervención estética que le hicieron y a la amiga le jodieron la cara. Tiene toda esta zona de aquí súper inflamada, le pusieron ácido hialurónico para quitarle ojeras yo no sé, amiguis. Yo sí tengo que dar mi opinión, voy a ser muy breve en todo esto. Simplemente pienso que cuando uno está en un momento en su vida donde o bien tiene mucho dinero o bien recibe muchas ofertas, no sabe decir que no. Y lo que quizás antes no te molestaba, ahora el mínimo granito, la mínima ruguita que te sale, ¡ah! ¡Pum! Intervención estética. ¿Y qué te pasa? Pues esto, que tienes ojeras, chiqui, es normal. Otra cosa es que tengas algo que digas, ¡guau! Yo creo que ellas también escuchan, ¡Vente, hazme esta promoción y te doy esta cantidad de dinero y los ojos les hacen así y se meten de todo, se ponen de todo y luego, pues mira estos resultados. Otra cosa que tampoco entiendo es si te han hecho esto, ¿por qué no denuncias? ¿Denuncia? Dinos amiga el nombre de la clínica porque yo me he comido el vidrio y no he visto en ningún momento que hablara de la clínica. Por eso hay que ir siempre con cuidado. Si no, mira la cara a la valestena. La pobre fue también a que le hicieran un tratamiento estético y le han dejado la cara llena de manchas. Es que con estas cosas hay que ir con mucho cuidado. Que te joden la cara y más la... ¡Uuuh! ¿Eh? Less is more. Que las arrugas son normales. Que las líneas de expresión son normales. Que tener los labios finos está bien. Que cada uno es como es y ya está. Pero que te dicen, ¡Ay, ven que tengo promoción! Amigui, que os van a estro... Una rayita... ¡Uh! Voy a poner botox. Que te sale aquí un... ¡Uh! Esto no es que te haya pasado. Esto lo has ido a buscar tú. Seguimos con Anabel Pantoja. Diréis, Anabel Pantoja. Qué raro. Que la migui nos ha hecho saber mediante esta foto en Instagram que está de mudanzas. Pero a mí, lo que me ha llamado la atención de la foto no es la cantidad de cajas que hay que hay muchísimas. La chiqui ha pensado, bueno, como que tomo tantas cajas y tantas cosas voy a apuntar que hay en cada caja. Y en una de estas cajas, amigui, si ampliáis, se puede ver que ha puesto jerseys. Pero con G, que es en plan chiqui, ¿qué curras en la raya ahora? ¿Qué vas a cambiar la J por la G ahora? Anabel, amiga. Bueno, pues creo que más ortografía. Yo no sé si la ha apuntado ella, si alguien le ayuda a hacer la mudanza o qué, pero un par de libros, amigui, no vendría mal. ¿A quién tenemos next? Tenemos a la familia Pantoja que muy pocas veces aparece en el drama WIC. A mí personalmente me parecen muy pesados, pero esto me ha parecido pues importante de compartirlo con vosotros. ¿Qué ha pasado? En Nochevieja, pues la Pantoja ha hecho una pequeña celebración con sus seres queridos. Y diréis, vale, seres queridos será la familia y tal. ¿Qué va, amigui? ¿A quién ha invitado? A Omar Montes. ¿A quién no? A la Isapi, la reina del hielo, que dice esa amiga. Yo entiendo que a la hija no la invite porque la hija ha ido largando mucho y a mí personalmente me parece muy feo que entre la familia entre sí se vean comiendo los unos a los otros, pero ¿el Omar Montes qué pinta ahí? Yo es que cuando he visto esa foto de los Illuminati con los de Dittis así, pensé, Isapi, reina del hielo, la que mató a la Frozen, te están desterrando de tu casa. Yo puedo entender que los supervivientes hicieran buenas migas y tal y que ahora mismo su relación con su hija la reina del hielo no es la mejor, pero yo esto de pasar el 25 con el ex de tu hija que en la casa de gran hermano se fue con la que supuestamente era su amiga y la dejó de tonta delante de toda España, yo no lo entiendo. Independientemente de que luego tengan ese rollo entre ellos y tal, no lo entiendo. Igual que tampoco entiendo que luego la reina del hielo se siente a... Ya es mediodía o viva la vida o sálvame a poner a caldo a la familia. La familia no se tiene que tocar y si hay problemas, lavar los trapos sucios en casa. Seguimos con Sofía Suescún. Pues se ve que toda la ropa que nosotros veíamos que ella llevaba en las galas de gran hermano, pues el otro día se pasó por la tienda a migas a devolver todo. Se ve que ha devuelto más de 300 euros que dice, ¡SIS! Normal que la amiga esté forrada en los billetes. Si la ropa que se pone le pagan para que se la ponga y la poca que compra luego la devuelve, ¡Normal que esté forrada! Pero Sofía, la próxima por favor, manda a alguien para que te haga la devolución. No vayas tú, porque la chica ha ido modo incógnito es que la han pillado. Yo soy fan de la Sofía, ¿eh, hombre? ¿Para qué voy a comprar? ¿Lo puede devolver? Y luego su madre, que la mujer no se ha dedicado a hacer nada más que irse al Sálvame, porque siempre la cara la da a ella, la Sofía no. Ella va a sus platos a trabajar, superviviente, gran hermano, mujeres y hombres. Pero a Sálvame, yo creo que la amiga tiene alergia nueva, ella está en Miami tranquila viviendo su vida y su madre ha ido al plato a sacar la cara por ella. Diciendo que su hija no hace promoción de ropa por menos de 2.000 que dice, ¡Sofí! Amiga, no tiene mucho que verlo, ¿eh? Yo digo una cosa, si la tienda acepta devoluciones y es ok, pero Sofí, te lo pones en uno de los programas más vistos en España y luego vas a la tienda de devuelves, que es comprar, poner y devolver. Seguimos con Paula Gono. Hace unos días la chiqui publicó en su cuenta de Instagram una captura y en esta captura se veía esto. Día entre adolescentes que dices, Paula Gono, ¿qué haces ahí? ¿Qué ha dicho la chiqui? Lo siguiente. A ver, podríamos dedicarle a esto un montón de tiempo, pero simplemente voy a exponer las dos cosas positivas que saco de lo que pasó ayer. La primera cosa, los memes. La cultura del meme es una cosa que a mí me flipa y yo tengo un problema o una virtud, no sé qué es, que es que no puedo valorar un meme subjetivamente. Un meme entra por mis ojos y cuando llega a mi cerebro este directamente lo valora según el meme. O sea, objetividad 100%. Entonces tengo que reconocer que ayer al principio tuve un momento de bajón en plan de ¿qué coño está pasando? ¿Qué locura es esta? Pero luego ya cuando el trending topic iba de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 hasta los 12.000 tweets que llegó o más, pues ya me hice a la idea de que lo que tenía que hacer era disfrutar que llegó o más. Pues ya me hice a la idea de que lo que tenía que hacer era disfrutar de los memes que es por lo que yo estoy en Twitter básicamente y por lo que yo amo esa red social. Entonces la amo para todo, para lo bueno que me afecte a mí y para lo malo que me afecte a mí. A mí no me gusta nada la gente que le hace mucha gracia el humor negro y todo esto cuando no le afecta y cuando le toca a algo cercano entonces ya no le gusta tanto. A mí no, a mí me gusta de todas las maneras y si va en contra de mí pues también porque es lo que os digo, o sea, mi cerebro lo valora el meme tal pues por lo que sea. Entonces había algunos muy buenos, la verdad. La comunidad de Twitter pues puede ser muy tóxica pero a la vez pues a mí me hace gracia que queréis que lo diga. Y bueno, ahora que tengo vuestra atención, la de los de siempre y la de las 200.000 personas extras que han llegado desde ayer a mis historias, que o sea, de todas las personas que ven mis historias, pues desde ayer hay 200.000 personas más viéndolas pues yo que sé, esperando a que pase algo guay o malo o lo que sea. Aprovecho toda esa atención para dejaros aquí el link a la web de la asociación donde están mis padres con otras familias de la asociación de familia de los niños a Paula Gono. Bueno, yo sigo sin saber qué hacías ahí. ¿Cuál era tu duda, Sis? ¿Por qué no nos lo has explicado? ¿Nos has hablado del tema, tema, tema para acabar hablando de una asociación que me parece muy bien? Pero pienso yo que yo soy muy de pensar mal. ¿No será que la chiqui habrá querido crear toda esta trifulca para luego acabar explicando lo de la asociación? Digo yo. Ahí lo dejo. Let's travel. Creo que todos sabemos ya que se está acercando Supervivientes, están sonando muchos nombres, ha sonado por un lado Paula Gono, por el otro Hugo Sierra, hablando ya de precios, cachés. También ha sonado mucho el nombre de Makoke, que se ve que recientemente pues nada, ella y Toni pues han decidido marcar un antes y un después en su relación y hacer un bajo de isha, que cada uno se fuera por su camino. Pero a mí, la persona que he escuchado que va a entrar a Supervivientes y me ha extrañado de decir es Rocío Flores, la hija de Antonio David, porque de no gustarle nada a la tele a participar en un reality es como ¡Sí, es que pasó, wey! Lo suyo va a ser en plan el alumno supera al maestro. Pero yo espero que hagan un buen casting porque sinceramente yo estoy harta de muermos, yo quiero gente que nos dé juego, quiero una Adara, un Gianmarco y una Mila Chiménez en esta edición de Supervivientes, por favor. Me habéis preguntado qué opinaba yo sobre toda esta historia de Adara, Hugo Sierra y Gianmarco. Lo que opino yo es que haya hecho o no un papel Adara dentro de la casa, a mí me da igual porque es que como concursante a mí personalmente me ha ganado, me ha gustado mucho la trama, me ha gustado mucho que ha entrado con personajes muy pesados y muy potentes y ha conseguido hacerle sombra. Quiero decir, yo es que aparte de agradecerlo no le podría decir nada. Y a Marco le ha venido genial para darse cuenta de que no está enamorada de Hugo y que pues nada, que realmente aunque tú tengas un hijo puedes rehacer tu vida. Que aunque tú tengas un hijo no tienes por qué estar encadenado a una persona con la que no sientes lo mismo o te aburres, chiqui. La vida es muy corta, tienes 26 años, vive tu vida y ya está. Que un hijo no te impida rehacer y ser feliz, hija mía. Hugo Sierra, pues yo creo que el chiqui no entiende, o sea, no entiende que la Adara ha dicho y el chiqui amiguín no lo entiende. Dice que Adara está arrepentida de haberlo dejado con él y es como que no quiere y quiere estar sola, amigo, sola. Y lo que estoy viendo ahora mismo de Gianmarco es bastante ridículo, creo que esto de grabar es bastante penoso. La chica quería hablar contigo cara a cara, has dicho que no, mediante teléfono tal, tan pillado, has mentido, chiqui, ya está. Y Antonio David yo creo que 50-50, mitad verdad, mitad mentira. Pero Gianmarco es el mentiroso oficial, ya no solo con esto. El amigo ha hecho un bolo. Uno sabe que cuando vas a estos programas y eres joven atractivo te salen muchos bolos. Algo que está perfecto. Pero amigo, no nos mientas. Si te han ido a ver 20 personas, te han ido a ver 20. Si te han ido a ver 30 personas, te han ido a ver 30. Pero esto de photoshopear y aumentar gente y poner más gente de la que hay, ¿quién se cree esto? Que hay más gente aquí que en un partido del Barça contra el Real Madrid. No me jodas, eso sea Gianmarco. Encima por lo menos poca la diferencia. Pero es que el chiqui pone una y otra vez la misma gente. Si te ha ido a ver la gente que te ha ido a ver es lo que hay. Pero no nos engañes. Y encima cuando te pillan que ha hecho, ¡pum! Eliminar la foto, ya. Si ha mentido con esto, ¿con qué no va a mentir el chiqui? Yo de Gianmarco ya ni me fío ni de su nombre. Y para terminar tenemos a nuestra amiga Rosalía que como ya sabréis ha sacado hace unos días un nuevo tema junto a Travis Scott. Creo que he decidido al respeto. Sinceramente he escuchado la canción y no me gusta. Creo que no tiene nada que ver con el estilo de Rosalía. Creo que Rosalía tendría que ser fiel a su estilo que es lo que le hace única. Ha traído algo súper innovador, súper fresco y creo que la avaricia a veces rompe el saco porque claro, Travis Scott, ¡uh! Tal persona, ¡uh! ¡Ja, ja, ja! ¡U! Amiga, no te conviertas en un pitbull. Deja que te echemos de menos. Dame tiempo a aprenderme tus canciones, por favor. Hay gente que necesita autotune, pero Rosalía, reina mía, tú no necesitas autotune. Pero es que el autotune en vez de mejorar la voz para mí se la ha estropeado. O sea, es que esa canción para mí no hay por dónde cogerla. Esa canción ha sido un flop. Has cantado con altura, eso ha sido brutal. Has cantado el yo por ti, tú por mí, ja, 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 ja. Eso ha sido bestial. Y ahora con el Travis ha sido como en serio, Rosy. Madre mía, Rosy, bájale. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el drama week. No olvidéis de darme un like, suscribiros, dejar abajo vuestro comentario, decirme qué es lo que pensáis, qué opinión tenéis y nos vemos muy pronto. ¡Va, Felicia!